Saludos buenas. Oye, Lenny, si tú quieres grabar esta conversación, ¿qué me habla? Te habla Ale. Ale de dónde? Oye, el espíritu, tú sabes yo. ¿Qué me habla de dónde? Oye, mira. ¿Qué me habla? Yo te digo de quién soy. ¿Pero Ale de dónde? Te habla Ale de Caldonera. Ok, dime. Escúchame, mira. Yo nunca te he faltado a ti. Nunca le he faltado a nadie. Nunca he tomado lo que no es mío. Y tú me estás acusando de ladrón públicamente en las redes. Y oye, yo nunca me he metido contigo siempre que he respetado. Tú, por tu borrarte lo que estoy escribiendo, tú y yo vamos a tener problemas personales en el TV, a usted. Oye, a lo que te da tu malita, a lo que te da tu malita madre. Yo te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar hoy. Hasta abajo de la tierra te encuentro. Oíste. Está bien, a lo que te da la gana.